En la otra vuelta para lo que es el broche de oro que no haya caído más con lo cual ya comenzarán las emociones el amigo Carlitos estará tomando para su programa folclore y tradición las imágenes como así también el programa Gineteando y como andan tantos otros medios que han llegado hasta aquí hasta Sausia para compartir la fiesta de la mitad Ahí estamos señores, aquí desandamos la huella El broche de oro Sí, es rico Perdón, eh, salimos medio ¿Van en 4 y 4, rica? ¿Van en 4 y 4? Muy bien Bueno Una rica, rica Mira si llena esa maleta Una maleta, cabrón La poche que tiene que ver mucho Tené cuidado, me volvamos a meter unos ladrillos Bueno Ahí estamos con el broche de oro Yo Yo voy a compartir con ustedes el broche de oro de la categoría de clina Los Bastos y Encimera Los Bastos y Encimera Van a quedar para los relatos de Néstor Ramello Y para cuando lleguen las montas especiales Le vamos a hacer un regalo A estos 10 años de la fiesta de la mitad Y al amigo Rica Pucheta Porque bueno, después vamos a contar un poco De esto que Vamos a tratar de improvisar con el amigo Néstor Para dejarle como regalo a esta fiesta de la mitad Junto al Tame Chará y Marcelito Secaira Ahí estamos señores Desandamos la huella Arrancamos el broche de oro Vamos muchachos Apuremos Para compartir todas las montas que todavía Resta a disfrutar el currículum Si aquí en la reta final Estamos mi compañero Firme siempre en el sendero de uno Como otro igual Fue empallador oriental A la vera del camino Sabe que marqué el destino De un canto tradicional Y estando en el festival grande Del surco entero Ahí estamos con Leonel Oviedo En la frontera de la marca de Griollo A Saplén y al Tucutucu De la marca de Jacobo José Ortiz Y al forastero de Ortiz Y cerramos con la monta Un poquito más de macho Un poquito más de... Al mío, al mío, al mío A la voz Gracias Leonel Espectacular Muy bien muchachos Vamos de a caballo Vamos de a caballo Para poder disfrutar El broche de oro Para que pueda llevarse Cada uno de los amigos que están Con sus medios Y así vamos a ver Con flores y tradición Y poder compartir en los hogares Las imágenes de esta fiesta de la amistad Ahí estamos Con Leonel Oviedo Ahí está la primera La primera del broche de oro Categoría de mina Vas y flip por el 2 El libre de Sausseviento José Ortiz Él da el suelo Correntino Palo, logro 3 Y cerrará el macho 11 De este suelo Correntino también Muy bien, muy bien Muchas gracias a Pío Despo Gustavo y Jacobo van 11 En las dos categorías Muy bien Se lo agregamos Cuenta a la planicia de ustedes Luis, Ricardo La moto de Gustavo Jacobo Ganamos dos categorías para ustedes Ahí estamos Para comenzar el broche de oro Con la categoría De clima limpia Ahí están las emociones Cuando parece morir la tarde Es cuando más emociones Vivirá el público En este pago de Sausse Ya lo autorizaron a la suelda Vamos, Leonel Vamos, muchachos No demores Que vienen sus compañeros detrás Para formar parte de este encuentro Ahí está, Leonel Oviedo Que vienen sus compañeros Arrastrando el coche En la categoría de clima Y así lo tenés En el centro del campo Con elegancia Que Leonel Oviedo La gana Con el tiempo Cumplido Pérez Gracias Gracias Bueno ¿Vieron que decimos Que tienen que estar Del lado de afuera? Bueno Ahí estamos Más y clic Estoy con el más y clic El tigre de Sausse Viejo A ver, número 2 El tupu tupu de la marca de Jacobo Al palo número 1 Viene el macho ponce Gustavo Jacobo Vendrá el palo número 2 Me voy con el tigre de Sausse Viejo Me voy con el más y clic Ahí está, señores Y arranca la cinta Y así lo tenés El mejor contado Podemos soportar al rival A ver Calma la guitarra De los calladores Por el cáfalo de jinete Posiblemente No hayan golpeado el caballo Pide la ambulancia Pedimos que Pedimos que Estén la puerta Para que puedan asistir Los facultativos Y ustedes Público maravilloso No lo van a dejar Solo al Masi Que para que la luz Que sea solamente el muerte Que lo van a sentir Los facultativos Ya en este galope final Que nos va quedando La fiesta de la mitad Que decíamos Hemos vivido Compartido Y palpitado Una jornada Maravillosa Con todos ustedes Que han llegado al encuentro Ahí lo están asistiendo Al amigo Masi Kling Estará Para acomodarse En el palo Número 3 Lucio Ortiz El macho Ponce Luego el palo Número 1 Está de pie Masi Kling Y ustedes Señores Le van a dejar A este tigre De sauce viejo El cariño Y el afecto Que se merece Ahí está volviendo En sí Está de pie Masi Y hombre duro De cabrestear Vamos a renovar El aplauso A Similiano Kling Señores Ahí es el público Que nos tiene Masi ¿A dónde quedó El dolor De Masi Que no tenía Pero el tiempo Agua fría Gente tibia Con el calor Y el canto Del fallador Vio que perdió La elegancia Pero le dio Esa sustancia Que el caballo Malo en pelo Que allá se va Que allá se va Sin pesado Custodiado Por la ambulancia Muy bien Muy bien Gustavo Gustavo El cuyo Del chegue Del medio ¿Eh? ¿Oye Gustavo? Muy bien Bueno Gracias Gustavo Bueno Gustavo Jacobo Va a cerrar El broche de oro De la categoría De la categoría De clina limpia Ahí estoy Para el número 3 José Ortiz Y este apellido Ortiz Como decíamos Es también De este suelo Como el tío Atenido